Atención, el siguiente video contendrá spoilers del manga de Shingeki no Kyojin, comenzaremos desde donde se quedó Estudio Mapa. El manga 131 transcurre curiosamente el mismo día en el cual Eren, Mikasa y el resto llegaron a Marley. El capítulo 123 nos enseñaba las grandes diferencias entre lo que ocurría en la cabeza de Eren, quien veía a todos en el puerto de Marley como sus víctimas y como terminaría siendo destruido por los colosales, como toda esa gente terminaría muerta, recordando incluso a su madre Carla Yeager, preguntándose que diría si supiese el destino de todas esas inocentes personas, historia se lo había mencionado antes de irse. Poco a poco vimos como aquella cara en el cual Eren había visto el futuro se iba dibujando en sus ojos al ver el puerto de Marley y todas esas personas que serían sus víctimas en el retumbar de la tierra, y es que existe un detonante muy importante. El manga 123 se adaptó junto con el 130 que es el inicio del retumbar en el último capítulo por mapa. Como te habrás dado cuenta, Ramsey hace su aparición, el niño del gorro rojo. Este niño es muy importante para disparar las memorias del futuro de Eren, ya que le ha visto con anterioridad. Al besar la mano de historia, Eren pudo ver a Ramsey entre otras visiones, pero es muy importante resaltar que esas visiones del futuro también aparecieron cuando le volaron la cabeza. Él reconoce enseguida que se trata del mismo niño, comienza a plantearse su propia moral como lo llevaba haciendo durante todo el recorrido por el puerto de Marley, rechazándole el lado de Mikasa entre otras cosas. Eren siente que sería un hipócrita intentando salvar a Ramsey sabiendo de su destino en el futuro, pero aún así, Eren decide salvarle y llevarle de vuelta hasta su campamento donde se encontraría con Mikasa poco después. Esto mientras los demás estaban reunidos con Kiyomi. Un detalle importante es que el idioma original de Ramsey ya se había visto al inicio. El fuerte de Slava es el lugar de la Alianza del Medio Oriente. Ramsey es de ese país al cual Marley combatía al inicio de la temporada final hecha por Mapa. Bien, acá veíamos a un soldado que entraba a ser curado en las trincheras de Marley por parte de los guerreros y en específico de Falco. Este tenía el mismo dialecto que Ramsey, también el mismo gorro rojo. Cuando traducen que dice, este insulta a los guerreros de Marley llamándoles demonios por ser eldianos. Otro detalle importante de la Alianza del Medio Oriente y que Falco esté cerca de esta persona es que se agregó un diálogo original para el anime en el cual Falco dice tener una memoria del futuro, que se imaginaba a sí mismo teniendo las espadas de la legión y volando por los aires, lo cual también podría hacer alusión a su titán. Este momento es igualito a cuando Eren despertaba debajo del árbol diciendo haber tenido un sueño muy largo y no recordar de qué iba. Cuando Eren despierta debajo del árbol y ve a Mikasa después de decirle de su sueño, este comienza a soltar unas lágrimas, involuntaria, no sabe por qué. Incluso Mikasa se nota sorprendida de que despierte llorando, preguntándoselo. Las lágrimas de Eren son un símbolo importante que conecta muchas escenas. Después de dejar a Ramsay en este lugar, en este campamento, Eren comienza a llorar. Y así es como se encuentra con Mikasa, o al menos así la encuentra ella, con lágrimas de los ojos viendo el campamento. Las lágrimas de Eren eran sinceras, después de haber rescatado a Ramsay, se consideraba peor que Reiner sabiendo lo que ocurriría en ese lugar. Él se pone de cuclillas con el niño, lo toma de los hombros y es cuando ve la memoria. Esa memoria que había visto antes es de este instante, en el cual comienza a soltar sus lágrimas sinceras de disculpa. Le pide al niño que le perdone, que ha deseado algo. El mundo no se parecía en nada a lo que habían visto en el libro de Armin. Las lágrimas de Eren es porque ese sitio será arrasado por todos los colosales en el futuro. Ese pequeño pueblo refugiado serán los primeros en ver a los colosales arrasar la ciudad de Marley y después venir por ellos. El manga 131 comienza con el abuelo de Ramsey y Halil, lo cual es otro detalle bastante importante, el que exista un hermano de este chico. Así como Eren, en ese entonces, junto a mi casa que iban a recoger leña y por lo tanto lloraba despertando debajo del árbol, Ramsey y su hermano Halil momentos antes se encontraban debajo de un árbol guardando la bolsa de dinero que le habían robado a Sasha. Seguían haciendo lo mismo, incluso el chico ya había perdido una mano. Resultado de quitarle a la gente su dinero sin permiso, porque si pides permiso pues es negocio. Bien, conociendo ya la relación entre Ramsey y su hermano Halil, todos estos refugiados, quienes eran las víctimas del retumbar después de Marley y además todos los pensamientos profundos y terribles que Eren tenía acerca de su papel como el peor genocida de la humanidad y cómo se encontraba ahí como si nada. Cómo regresaría en el futuro con el poder del titán colosal arrasándolo todo. Pero acá es cuando comienza a dividirse mucho el fandom y también la rama de tiempo. Eren se acercaba a mi casa para preguntarle qué soy para ti. En este momento la historia podía cambiar y esa visión del futuro no hacerse realidad. El retumbar de la tierra podría ser una simple idea flotando en el aire. ¿Qué soy para ti? Eren se acercaba a mi casa para preguntarle esto. Ya que existía algo dentro de su naturaleza y la naturaleza Ackerman que podría romper el futuro que había visto. Mi casa, sin saber qué responderle, le decía que era su familia. Esto haría que Eren se aleje. Sin embargo, este momento es más profundo de lo que parece. Al principio del relato de la fundadora Ymir, le veíamos observando a una pareja unirse con un beso. Este momento es claramente una referencia visual al final del manga 138 cuando Ymir ve el final del retumbar de la tierra y la muerte de Eren, así como el momento en el que el poder de los titanes es retirado del mundo. El poder de los titanes y el amor es un sentimiento que conectó a Eren y la fundadora Ymir. Esto aún genera debate, por lo que no puedo darte una respuesta concreta. Lo que sí puedo decirte es que este beso podría estar inspirado en el beso atómico de una de las obras que inspiraron a Shingeki no Kyojin, Watchmen, con el mundo al borde de un holocausto nuclear. Aquello que estaba intentando evitar el Doctor Manhattan. El plano visual en sí se parece a la serie del 2019, lo cual es mucho más importante, ya que en esta serie el Doctor Manhattan quería dejar de ser un dios que veía el futuro, el pasado y el presente al mismo tiempo. Por lo tanto, perdía sus poderes para vivir un romance con Angela Eibar. De esta manera, el Doctor Manhattan dejaría su papel como un dios inmortal y disfrutaría de los placeres mortales, algo similar a lo que quería ser Eren, abandonar el retumbar de la tierra e irse con Mikasa a un rincón escondido del mundo. Lo cual me parece maravilloso. Muchos han comentado que el titán fundador no tiene la capacidad de crear universos alternos, entre otras cosas. Pero está claro que si no interrumpían a Eren y Mikasa, este universo hubiese cambiado. Y es que parte de las ideas del mangaka es que existen mundos paralelos. Por ejemplo, junto a las memorias de Ramsey y Halil Eren, puede ver a Armin Otaku y Mikasa Gótica, que son de otro universo, viven en nuestra época en un mundo en el cual no existió el poder de los titanes. Aunque según información, en ese mundo realmente existió alguna vez el poder titánico. Esta presencia de mundos alternos y líneas paralelas no es algo nuevo o un simple guiño sin importancia. Si bien Armin Otaku y Mikasa Gótica así lo representan, lo que pasa antes de este beso importante que aprecia la fundadora Ymir antes de que Eren retire el poder de todos los titanes, es que Mikasa ve otro universo. No hay discusión, no es el tiempo pendiente de Eren en los caminos y muchas cosas, es auténticamente otro universo. Así como inicia el de ellos recogiendo leña, así se encuentran ellos. Solo que ahora es Eren quien despierta a Mikasa y no al revés. En el sueño de Eren en el manga, ella se despide y le dice hasta pronto. ¿Cómo lo haría al momento de cortarle la cabeza, siendo lo último que Eren ve, el rostro de Mikasa y siendo el motivo de sus lágrimas? Pues bien, acá Eren le despierta y le explica que ha dejado todo en manos de historia y que no ha podido hacer realidad el retumbar de la tierra y convertirse en un genocida. Algo que finalmente Armin le terminará diciendo, que no desperdiciará ese gran sacrificio en el cual Eren se convirtió en un genocida. Ya que otra obra que explora los universos alternos, y para mí es canon, es la de Lost Girls, perdida en un mundo cruel de Mikasa. Wyd Studio nos animó un universo alterno en el que ella no perdía a sus padres y por ende no despertaba sus poderes Ackerman. Acá teníamos planos interesantes y se creaba otra rama de tiempo en la cual Eren y Armin, intentando descubrir el mundo exterior, se iban en un dirigible que se estrellaba por encima del muro, haciendo que Eren fallezca antes de tiempo. En el manga 131 algo similar ocurre. Armin tiene una memoria del momento en el cual Armin le enseña a Eren todo lo que haya fuera de los muros y le habla del mundo exterior. Es cuando Armin, en el árbol de los caminos del titán fundador, puede ver al pequeño Eren, que está aclamando libertad, abriendo los brazos mientras el mundo es arrasado por los colosales. Es Eren que aparentemente hubiese muerto intentando volar en el dirigible junto a su mejor amigo. Al ser interrumpidos por el abuelo de Ramsey quien les ofrecía una bebida, Eren en mi casa se planteaban si todo el destino estaba predeterminado por estos pequeños momentos, si existía algo que hubiese cambiado el destino. Los universos alternos si bien pueden ser motivo de escritura floja o muchas cosas, yo creo que son un concepto interesante que se puede explorar de una buena manera, no para cerrar una obra tal cual, pero si para crear o explorar a los personajes de diferente manera, nunca se dice que ese universo alterno sea el real o la gran respuesta que explique todo, sino que existía una línea de tiempo en el cual Eren y Mikasa terminaban juntos y son curiosamente similares a como inicia la obra. Izayama es un mangaka que suele conectar o darle esta simetría narrativa a la historia, por lo tanto esto explicaría el motivo de este universo caso alterno. Este último capítulo nos enseñó como la fundadora de Emir influyó, ya que ella así como Mikasa sacrificaban a su esposo o a su pareja, en este caso era el rey Fritz y en el caso de Mikasa era Eren al cortarle la cabeza. Un diálogo que me encanta que dice este Eren que abandona todo, es que iba a disfrutar un paraíso junto a Mikasa lejos de todo, siendo demasiado similar a Uri Reis, un portador del titán fundador que tenía el voto de renuncia a la batalla y era esclavizado por Carl Fritz, este no podía hacer uso de ninguno de sus poderes y así como Eren quería ser con Mikasa, solo le restaba esperar el final de sus 13 años, a Eren le hubiesen quedado cuatro junto a Mikasa alejados de todo, el lazo entre Uri y Kenny Ackerman era bastante fuerte. Uri reconoció enseguida la genética Ackerman de él, quien decía querer llenarle la cabeza de Popó por todo lo que le había hecho su linaje. El titán fundador duerme dentro de Eren y el poder de los Ackerman era necesario que despierte en Mikasa para poder exterminarlo, para morir en sus brazos. Ramsey a quien ve es a la fundadora Ymir cuando es aplastado junto con todo su pueblo, los primeros inocentes que se cobra el retumbar de la tierra y como Eren dice haber visto ese escenario. La visión del futuro que Eren tuvo al tomar la mano de historia fue importante. Poco a poco ese rostro se dibujaba en Eren mientras pisaba el puerto de Marley. También esta visión en la cual volaba y la de Falco, que dice imaginarse de la misma manera, es la que él menciona le dio la información necesaria para hacer que su titán pueda volar, transformándose teniendo su objetivo y creando las alas. Por lo tanto, este primer capítulo nos presenta la importancia de la visión de Eren con Ramsey y como todo estaría conectado con la fundadora Ymir, que fue lo último que estos niños vieron. También otro elemento importante que la temporada nos deja en claro, es como Grisha parecía ser consciente de la información del futuro que Eren le daba. Ya que como vimos, cuando él y Zeke utilizaron el poder del fundador, Grisha aparentemente fue guiado hasta la cueva de los reyes para robar el poder primigenio. Esto porque Eren le daba información limitada de su futuro, haciéndole ver lo que él quería. Grisha se quejaba constantemente de que no veía todo el panorama y de que Eren debía enseñarle todo el futuro, algo que no hacía. Por lo tanto, así como a Grisha, Eren era consciente de lo que iba a ocurrir en el futuro de Ramsey y como todo ya estaba predeterminado, así como a Grisha le revelaba información de su propio futuro. Y pues bueno, finalmente llegamos a la conclusión del video. Este es el primer análisis al manga 131 tomando como base toda la obra y así seguiremos avanzando hasta el manga 139. Suscríbete para estar al pendiente y nos estamos viendo estos días. También darás la oportunidad a mis otros videos lejos de Attack on Titan que te pueden gustar. Un gran saludo y también uno muy especial a mi Polora Daniela y a todos mis suscriptores. Nos vemos muy pronto.